Hola, mi nombre es Marcus y soy profesor de alemán. Después de mi primer libro, Hallo Deutsch 1, mucha gente quiere seguir. Por eso les presento el curso Hallo Deutsch 2. Pero ¿qué es el gran secreto de mi material? Es muy fácil. Intento que podamos ver la gramática. Pero mejor les doy un ejemplo. Por eso me transformaré en un vaquero. ¡Yuhu! Un problema grande para muchos alumnos es la cuestión ¿qué preposición pertenece a qué verbo? Pero tuve una idea. Primero voy a un escenario y elegimos un verbo. Por ejemplo, träumen, soñar. ¿Qué es correcto? Träumen mit, träumen von, träumen nach o träumen an. Pero primero ponemos a cada preposición una imagen. Mit, maus. Von, vogel. Nach, nilpferd. Ahora vamos a ver cuál es la preposición correcta. Der cowboy träumt von einem vogel. Ah, entonces träumen von. Y estoy seguro que no vamos a olvidarlo tan pronto. Además, el pájaro es rojo y significa el dativo. Y yo soy verde y por eso le corresponde el nominativo. Así es tan fácil ver la gramática. En el curso Hallo Deutsch 2 aprenderás los prefijos separables y no separables con ayuda de un colador. Los sustantivos se dan la mano para ver el genitivo. Veremos qué relación tiene una moto, un coche y un avión con los adjetivos. Y porque un indio cambia la rueda de un coche. Un caldero nos ayudará a entender cómo se declina los adjetivos. Y como he dicho antes, habrá 50 animaciones para verbos con preposición. Dos sabientes nos mostrarán la estructura de las frases principales y subordinadas. La montaña K2 es un símbolo perfecto para el conyuntiv 2. La diferencia entre voz pasiva y activa explicará una lavadora. Y habrá algunos combates, como ven contra op o van contra als contra ven. Además, practicarás con minicuentos. Y así mejorarás efectivamente tu nivel de compresión y conversación. ¿Estás interesado? ¿Y quieres más? Entonces puedes descargar el paquete completo. Con el libro de texto en formato PDF. 71 audios. 50 videoanimaciones. Y una variedad de ejercicios diferentes. Y como siempre, por un precio increíble. 9 con 90. Entonces, pruébalo. Y ve la gramática conmigo. Más material encontrarás en mi página web. Muchas gracias por tu tiempo y tu atención. Y si tienes dudas o preguntas, no dudes en contactarme. Bis bald. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!